Como cada cuatro años sucede, febrero nos sorprende con un día especial, el día 29, un día en verdad extraño. Con precisión milimétrica, astrónomos apasionados determinaron que la Tierra tarde exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.25 segundos en completar una vuelta al Sol. Cada cuatro años se corrige el año calendárico por una acumulación no contabilizada de aproximadamente un cuarto de día por año. Debido al desfase que tenía acumulado el calendario romano, el emperador Julio César determinó que el año 46 antes de nuestra era se convertiría en el año más largo de la historia. Tuvo 445 días de duración para compensar e iniciar nuevamente de cero. Se trató en realidad de un inusitado ajuste a las manecillas del reloj planetario. Desde entonces, el calendario juliano intercaló un nuevo día entre el 23 y el 24 de febrero. Muchos años después, en 1582, el Papa Gregorio XIII realizó un nuevo ajuste para instaurar el calendario gregoriano, utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Dicho calendario colocó al final de febrero, es decir, el 29, el día extra para recuperar el tiempo no contabilizado. Nació así el año bisiesto, un año con 366 días, un día más para abrir las puertas a la otra vida y al otro mundo que son posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!